Gloria a Dios, gloria a Dios Arrepentido y compartido, dice Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, Cristo viene Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Arrepentido y compartido, dice Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Cristo viene Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Arrepentido y compartido Dice Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Cristo viene Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Arrepentido y compartido Dice Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Cristo viene Aleluya, gloria a Dios